...un sistema que sea al servicio del bien común. Paquito, ¿me pasas nada? Vale, bueno, en principio... Esto es una pequeña introducción, como antes han estado hablando un poquillo sobre criptomonedas, pues simplemente que sepamos que es una tecnología que ha irrumpido con fuerza en los últimos ocho años, que es una tecnología disruptiva que viene a cambiar prácticamente todo lo que conocemos en cuanto a organización, estructuras y tecnología. Y que es un sistema que ha venido para quedarse. Se ha centrado en un principio en criptomonedas, pero a lo largo de los años se ha visto que la tecnología de blockchain se puede utilizar para muchas más cosas que simplemente crear monedas y hacer transacciones, compras, ventas. Vale, otro pequeño resumen que es blockchain. Blockchain es una... Bitcoin, perdón, es una moneda digital, finita, descentralizada, distribuida a través de una red peer-to-peer, basada en el protocolo de libre distribución blockchain, con la que los usuarios ponen a hacer transacciones sin necesidad de un intermediario, es privada, es segura, es transparente y es de bajo coste. Esto es un pequeño resumen de lo que podríamos definir lo que es Bitcoin y las criptomonedas en general, o blockchain. Vale, muy brevemente, porque ya lo han estado contando un poco antes, bueno, lo primero de todo es decir que yo no soy desarrolladora, ni técnica, ni programadora, ni nada, por lo cual preguntas muy complejas, va a ser que no. Pero soy un usuario bajada, os puedo contar un poquito, soy early adopter, que se llama, de Bitcoin y criptomonedas, con lo cual en ese sentido, si podemos hablar de lo que queráis, de tecnología, de todos los compañeros que sepan un poco más. Vale, en cualquier caso, pues esto es un poco lo que se ha estado hablando antes, de cómo se genera un bloque y cómo se genera la cadena de bloques de blockchain. Los usuarios inician un pago, estas a través de un monedero, estas se difunden a través de la red de Bitcoin, Bitcoin, Zepcoin, whatever, de la red blockchain. Vale, pasados unos minutos, los mineros o posbutadoras agrupan en un bloque, para minar el bloque se completa una transacción, se resuelve el hash, y los mineros que validan las transacciones y comprueban que está correctamente resuelto, reciben una recompensa de 12,5 Bitcoins. Esto es desferido solo a Bitcoin, ¿vale? Una vez que esto ha ocurrido, el bloque minado se añade a la cadena de bloques y continúa la cadena. Los tipos de minería que hay ahora mismo actualmente son básicamente dos, proof of work y proof of stake. Proof of work, como hemos estado viendo antes también, se basa en capacidad de computación de los ordenadores, con lo cual tiene una serie de inconvenientes. El mayor es que tiene un alto gasto energético, ahora mismo Bitcoin está consumiendo creo que casi lo mismo que toda Dinamarca, con lo cual energéticamente es completamente insostenible, y más que lo será porque ahora es algo muy novetario en realidad, con lo cual cuando esto se ha adaptado masivamente, el consumo energético es completamente insostenible, por eso los compañeros decían que esto se tendrá que solucionar. Si estamos como estamos ahora, no te quiero ni contar cuando la red sea masiva y todo el mundo utilice criptomonedas por no hablar de Bitcoin. ¿Proof of stake? Bueno, obviamente la posibilidad del monopolio está ahí, porque depende de la capacidad de computación de los ordenadores, y ahora mismo son la minería china, la que está acaparando prácticamente toda la minería de Bitcoin. Es también un sistema que lo que fomenta es la competencia entre los nodos, fomenta la competencia entre todos los mineros para conseguir esa recompensa. Proof of stake es más o menos lo mismo, solo que está basado en la cantidad de moneda que tú tienes. Tú tienes moneda en tu monedero, y con esa moneda en tu monedero puedes empezar a minar nuevos bloques. En este caso se llama mintado, no minado. El inconveniente que tienes es exactamente el mismo con el monopolio, que tiene más monedas, tiene más capacidad de minar y de conseguir nuevas recompensas, nuevas criptomonedas, de la que sea, y también tiene como inconveniente la competencia entre los nodos. Desde Percoin hemos desarrollado lo que se llama la proof of cooperation, la prueba de cooperación, que lo que pretendemos es eliminar todos estos inconvenientes. Primero eliminamos el inconveniente del gasto energético, ahora veremos por qué, porque la cadena de bloques de Percoin se puede minar en una Raspberry, y una Raspberry tiene un consumo de 5 voltios. Con lo cual ya con esto estamos minimizando, teniendo en cuenta que un ordenador medio de casa tiene un consumo de 200-300 vatios, estamos minimizando mucho el consumo energético. Además, como ahora vamos a ver un poquillo, porque esta charla va a estar basada un poquito en técnica, en lo que estamos desarrollando con Proof of Cooperation, porque es algo completamente novedoso con respecto a blockchain, y luego hablaremos un poco del propio proyecto de Faircourt. Nosotros lo que hacemos es utilizar nodos certificados, que son los que van a validar los bloques, y son nodos certificados por las asambleas de la Asamblea General de Faircourt. Con esto lo que conseguimos es, primero, reducir los inconvenientes del alto consumo energético, que no lo tenemos, y reducir el inconveniente del monopolio o de la competitividad, porque el sistema está basado en un sistema solidario y de distribución justa entre todos, y porque lo que hacen los nodos dentro de la cadena de Faircoin no es competencia, sino colaboración. Los CVN, que ahora lo veremos, son nodos de validación colaborativa. Con esto ya nos va dando una pequeña idea de qué es lo que pretendemos conseguir con la cadena de Faircoin. Es crear un sistema que sea justo y equitativo entre todos, entre todos los nodos que participan de la validación de bloques, por supuesto que sea una moneda que se pueda utilizar a nivel social de una manera equitativa. Proof of Cooperation, cada bloque se valida a través del nodo de validación colaborativa, como decíamos antes, que es quien confirma la transacción. Con esto eliminamos el riesgo de Ford y el riesgo del doble gasto, que son todos los problemas técnicos que pueda tener una cadena de bloques. Una blockchain está resuelto exactamente igual que cualquier otra. El CVN es un cliente estándar, es un monedero de Faircoin, un monedero full node, un monedero completo, un monedero oficial, hay varios tipos de monederos, si queréis lo vemos, y lo que utiliza es un token para las firmas, que lo hemos llamado Fasito. Fasito es una pieza de hardware con un trozo de código que es el que va a permitir a los CVN validar los bloques. A cada nodo se le asigna un identificador único. Todo esto tenemos aquí un compañero que ha desarrollado además una aplicación estupenda y que luego, si tenemos un ratito, sí os haría interesante que él los explicara un poquito cómo ver la cadena de bloques de Faircoin y cómo funcionan los CVN en mayor profundidad. Lo que sí quiero que os quede más o menos un poquito claro es cómo funcionan los nodos de validación y lo que hablábamos antes, el consumo energético. Es decir, un nodo se puede correr en cualquier dispositivo Debian, Raspbian, con una configuración de 1 GB de RAM y conexión a Internet de 24.7. Básicamente los requerimientos que se necesitan ahora mismo. Es decir, los requerimientos son mínimos para poder echar a correr un nodo completo que ayude a validar las cadenas de bloques. Ahora mismo tenemos abierto la posibilidad de que más nodos se unan a la cadena de Faircoin, con lo cual, el que esté interesado no aparece, pero al final, en teoría, debería venir el enlace con la información para poder ser nodo certificado de la cadena de Faircoin. Como la presentación estará, la subiremos al FTP del Hack Meeting. Ahí tendréis toda la información y podéis ver con más detalle qué es esto del COVN, cómo aplicar para poder ser un COVN, etc. ¿Vale? Dale, vaya. Básicamente y resumidamente, un nodo de validación lo que hace es que en un bloque se integren los tipos de carga útil siguientes, que son las transacciones, los datos de información de los COVN, los parámetros dinámicos de la blockchain, quiénes son los administradores de la blockchain, ahora lo vemos también un poquillo, y los datos e instrucciones sobre el suministro de monedas. Esto actualmente está desactivado, las monedas son las que son, Faircoin es pre-minado y las 53 millones de monedas están ya minadas, no se están minando como pasa con Bitcoin, que se están minando actualmente las monedas, sino que ya están pre-minadas. Y esta es una instrucción, es una instrucción que se deja la posibilidad para poder añadir cadenas laterales a Faircoin que van a hacer los siguientes desarrollos. Estamos desarrollando Faircoin, lo tenemos ya más o menos estable, y a partir de ahora lo que pretendemos es desarrollar cadenas laterales. Este es un poco lo que poníamos ahí, sirve para cadenas basadas en Faircoin, cadenas futuras. Micropagos, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas que tiene Bitcoin, podemos ya conseguir que a través de la cadena de Faircoin se realicen micropagos. Los Chain Admits son los administradores de la cadena y son los responsables de la administración. Las responsabilidades son añadir y eliminar CVNs, modificar la lista de administradores, modificar las comisiones con transacciones, ahora mismo la comisión es fija, en Bitcoin va a depender de la cantidad de información que añadas al bloque. Nuestro fee, nuestra comisión, es una comisión fija, es una comisión mínima, por dos motivos, por evitar el doble gasto y el fort, y porque los nodos son nodos colaborativos, no están para competir ni para ganar dinero, pero sí es cierto que parte de esos fees se destinan a poder cubrir los gastos de energía y de sistemas que necesitan los CVNs. Colaboramos, pero todos en la medida de nuestras posibilidades. Se pueden modificar, los administradores modifican espacios, parámetros técnicos, como el espacio entre bloques, el periodo de gracia, todo esto lo estoy leyendo porque todo esto es muy técnico y... más o menos. ¿Vale? Y el mínimo de firmas para el hash. Es un poco como un ecualizador, los administradores, ahí ponía el ejemplo que no se ve muy bien, es como un ecualizador que lo que hacen es ecualizar todos los parámetros para que la cadena de bloques cumpla los objetivos para la que fue creada. Los chain admins, los CVNs, todos ellos son decididos, quienes son los administradores de la cadena como los CVNs, es decidido en asamblea. No lo decide una persona, no lo decide un grupo de personas, no lo decide ni siquiera el grupo técnico, sino que lo decide toda la asamblea de Perko. Con lo cual es un proceso abierto y transparente en el que todos podemos participar en un momento dado. ¿Vamos? Vale. Vamos al Perkoin. Esto es un pequeño resumen de lo que he intentado condensar, lo que es Perkoin. Perkoin es una moneda ecológica porque tiene un bajo consumo energético, como hemos visto ahora mismo. Michael, ¿cuántos más verdes tenemos como nodos? 15. ¿Pero son más verdes todos? No, 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 pero a mí no tenemos. Aunque el 50-60% de no. 50-60%, con lo cual tenemos 5 nodos actualmente validados. La idea es llegar a 30. de los 50, de esos 15, si el 50% 7,5 35, 35 voltios. Se está utilizando la mitad de la cadena de blockchain. De Perkoin. Con lo cual, con esto lo que queremos es, que quede muy claro, que es una cadena que lo que pretende también es que sea sostenible energéticamente. ¿Vale? Lo conseguimos con eso. Son nodos seguros porque están los CVN por medio. Es una cadena de bloques que es muy rápida, no tarda más de 3 minutos en confirmar una transacción. Yo prácticamente me gustaría ver alguna blockchain que tardara 3 minutos o menos. En cualquier caso, prácticamente ninguna de las que yo conozca a día de hoy es tan rápida a la hora de validar transacciones. Por eso también nos hemos permitido poder ofrecerlo aquí en el Hack Meeting para que lo podamos totalizar y no se nos quede colgado 45 minutos mientras hacemos el pago. Y podáis ver que es una cadena que funciona bien. Es una moneda ética porque lo que pretendemos es utilizar esta moneda para crear un sistema económico alternativo como vamos a ver ahora. Garantizamos la seguridad futura porque los parámetros de la blockchain son ajustables en función de lo que se decida la asamblea en un momento determinado. Es una moneda fuerte porque hay ya varias cooperativas que están utilizando Faircoin en sus transacciones con lo cual nos añade mucha más fortaleza. Es estable. Esto viene a colación con lo que hablábamos antes en la asamblea. El precio de Faircoin Faircoin no es una moneda de Faircoin. Es una moneda que utiliza Faircoin. Por lo tanto, la moneda se puede adquirir bien a través de las diferentes vías que tenemos a través de Faircoin que vamos a ver ahora pero también a través de los mercados de intercambio de BigRex y unos cuantos más. Dentro de los mercados de intercambio nosotros no controlamos el valor. Ahí hay especulación. Sí es cierto que dentro del mercado de Faircoin es uno de los más estables teniendo en cuenta que esto es un mercado de valores y que al final la especulación siempre va a estar de por medio. En cualquier caso, no es lo que a nosotros nos interesa. Sabemos que está ahí, sabemos que es un mal que por ahora no podemos evitar. Pero lo que sí hacemos es si no podemos eliminarlo de los exchanges lo que vamos a hacer es intentar crear una estabilidad con el precio porque lo que nosotros pretendemos con Faircoin es crear un sistema económico. Para crear un sistema económico es complicado cuando hay volatilidad o cuando hay especulación con el precio de la moneda. Con lo cual, lo que se ha decidido desde Faircoin es que el precio que ofrece Faircoin a todos los comercios y usuarios dentro del ecosistema es un precio fijo, que se decide en asamblea. Es un precio inamovible. ¿Por qué? Porque así damos garantía y seguridad a los comercios que pase lo que pase ellos siempre van a poder cambiar al mismo precio al que se combino. En el peor de los casos, que es el mejor de los casos, el precio varía, pero varía al alza. Dado que es un precio que está decidido y está gestionado por asamblea en base a cuestiones sensatas, obviamente, el precio nunca va a bajar. El precio lo que hará es subir o quedarse exactamente igual a como esté, pero bajar no. Con lo cual también damos una garantía de que no se va a infravalorar o devaluar la moneda. No es posible por sistemas económicos porque es una moneda finita y la devaluación o la inflación de las monedas depende de la cantidad de masa monetaria que se va creando, pero en el caso de Faircoin, la cantidad de moneda está ya predeterminada, es la que es, ya no se va a crear más moneda y el precio, no nos basamos en el precio de Bitrex, obviamente nos sirve un poco como referencia a la subida, es decir, como referencia en el sentido de que si sube el precio en los mercados libres, como puede ser Bitrex, se está haciendo bien por parte de la moneda. Si nosotros controlamos a través de la asamblea el precio fijo de la moneda que vamos a tener en el mundo real, conseguimos que haya cierta garantía y seguridad que es lo que pretendemos para crear un ecosistema sostenible. Es una moneda que tiene mucha actividad porque cada vez hay una comunidad más fuerte, no solo las cooperativas y comercios que están empezando a aceptarlas a lo largo de todo el planeta, porque esto es un proyecto global, sino también la comunidad de usuarios que cada vez somos más grandes, cada vez aceptamos y confiamos más en la moneda, si bien en un primer momento no para poder gastarla como nos gustaría a todos en nuestra vida diaria, pero sí el poder mantenerla como reserva de valor. Si los miembros de la comunidad, del ecosistema, la gente que le interesa este proyecto empieza a mantener Fair Coins, lo ideal es gastarlo, obviamente, pero si mientras no podemos gastarlo, lo mantenemos, lo que estamos haciendo es crear reserva de valor, porque es una moneda que no estamos comprando y vendiendo, no la compro para luego venderla y sacar dinero, sino que la quemo y la quedo, porque mi interés dentro del ecosistema es que la moneda sea utilizada para poder comprar y vender bienes, necesidades, servicios, todo lo que tengamos, es decir, bueno, lo mismo, crear un sistema económico alternativo. Es una moneda democrática porque la estrategia y la toma de sus intenciones, como ya he comentado, se hacen en la Asamblea General. Asamblea General que es abierta a todo el mundo, cualquiera puede participar en cualquier momento. Ahora lo vemos también. Vamos a ver atrás. Bueno, esto es un pequeño, una pequeña chat para que veamos un poquillo cuál es la diferencia entre la moneda FIA, la moneda que estamos utilizando ahora y la criptomoneda en general. Las monedas FIA dependen de un sistema bancario centralizado, un sistema que no es democrático, nadie elegimos a quién es el presidente del Banco Central Europeo, por lo cual tenemos un problema democrático muy grande dentro del sistema monetario. Es un sistema controlado y es un sistema manipulado. El sistema de criptomonedas lo que permite, independientemente luego de las desventajas y desventajas que pueda tener cada criptomoneda, pero en líneas generales es un sistema descentralizado, es un sistema consensuado, es un sistema no controlado y es un sistema no manipulado. Por eso hablamos en estas charlas que hablamos de blockchain, esto es una tecnología que ha venido para quedarse, es una tecnología que si sabemos aprovechar bien el potencial que tiene, antes de que lo coopten el sistema, que en ello está ya obviamente, podemos tener una oportunidad de crear una alternativa real y viable al sistema económico que es de lo que se trata y es de lo que estamos metidos. En esta pequeña charla, lo que he pretendido es hacer una diferenciación entre bitcoin y percoin, porque sabemos que algunos ya conocéis un poquillo bitcoin y las desventajas que pueda tener, por intentar aclarar un poco cuál es la diferencia con respecto a bitcoin. Bitcoin es proof of work con el problema que teníamos de monopolios y de competencia, es una moneda que no está opriminada, esto no es un problema en sí mismo, pero bueno, es un dato a tener en cuenta, bitcoin se está minando, bitcoin se generará 21 millones y llevan 16 y medio más o menos. Se basa en capacidad de computación, con lo cual eso conlleva un alto consumo de energía, actualmente tiene un valor meramente especulativo y lo que se está creando es que se acumule el capital en unas pocas manos, en lo que se viene llamando la aristocracia del bitcoin. En Faircoin lo que tenemos es proof of cooperation, que lo hemos visto hace un momentito, es un sistema completamente diferente, es una moneda opriminada, hay recompensas justas entre los CVNs, cada CVN, la validación de bloques, no compiten entre ellos, entre otras cosas, porque cada CVN, cada nodo, va a validar un bloque uno detrás de otro, no es algo aleatorio, sino que se va organizando de tal manera que todos los nodos terminen validando bloques. ¿Vale? Es sostenible, por cuestiones ecoenergéticas, como hemos visto, es reserva de valor, de FEDCO y de todo el proyecto que estamos intentando crear, y lo que pretendemos es la redistribución del capital a proyectos socialmente sostenibles. Con esto creo que está dicho todo. ¿Vale? Esto es una pequeña información para que veamos un poquillo qué es blockchain y cuáles son los usos en los que se puede utilizar. Empezó con Bitcoin, empezó con criptomoneda como Bitcoin, pero a lo largo de estos 8 o 9 años se ha visto que blockchain tiene muchísimas más aplicaciones. De hecho, blockchain se puede aplicar prácticamente en todas las esferas de la sociedad y del sistema que tenemos actualmente. Otra cosa es cómo se haga, quién lo haga y con qué fines se hagan. Tenemos las corporaciones autónomas descentralizadas, las DAX, Smart Contracts, Ethereum es un ejemplo de la plataforma que está desarrollando Smart Contracts, Internet of Things con IOTA, que es otra moneda, no está basada en blockchain, pero la filosofía es la misma, sistemas multimoneda y sistemas de voto de democracia y gobernancia descentralizada. Esto es un poco a colación de lo que han venido hablando los compañeros antes. Tenemos Open Source, inteligencia colectiva, frente a patentes, a copyright, secuestro del conocimiento. ¿En dónde estamos nosotros ahora? Pues utilizar toda esta nueva tecnología y poder crear un sistema alternativo. Pensábamos que es el momento que es posible y nos hemos puesto mano a la obra. Nos hemos puesto a través de Perpob, Perpob es un sistema cooperativo abierto, global, descentralizado, que nos organizamos a través de Internet. Nuestro objetivo es una transición a un nuevo mundo reduciendo las desigualdades económicas y sociales entre los seres humanos y contribuir a crear una nueva riqueza global que sea accesible a toda la humanidad en forma de procomún. Ahí es nada. Para ello estamos desarrollando un nuevo sistema económico global en el que nos basamos en la cooperación, la ética, la solidaridad y la justicia en nuestras relaciones sociales y económicas. Nuestros principios se basan en la revolución integral, en los principios del peer-to-peer y en la ética a un hacker. Básicamente, redistribución e intercambio económico contra iguales, participación política abierta, descentralización de formas organizativas, producción basada en el procomún y compartir y distribuir el conocimiento abierto. Economía, política, conocimiento, cooperación, producción, todo entre pares, abierta y cooperativamente. Esto pretende ser un PerCity y enseñar un poquito, supongo que los de atrás de todo se lo tendrán que imaginar hasta que lo hubieran subido en la red, pero lo que pretendemos con esta infografía es ver un poco qué es lo que hemos creado, hasta dónde hemos llegado hasta ahora, qué es lo que tenemos entre manos para que nos podamos hacer una idea de qué es lo que se está gestando a través de Perco. Tenemos una serie, se está desarrollando una serie de herramientas no solo por la PerCop sino por organizaciones con las que colaboramos también para que podamos crear al final un sistema económico completo. No se trata de tener solo una moneda, eso está muy bien, es el principio de todo, sino que también tenemos que tener herramientas que sean fáciles de usar por el público en general. No podemos andar hablando de blockchains a la gente porque al final nos volvemos todos medio locos y no es la idea. Con lo cual, nuestro objetivo es centrarnos en desarrollar aplicaciones y herramientas que sean fáciles de usar y útiles para que podamos empezar a desarrollar este sistema económico alternativo. Vamos a verlas todas un poquillo más en detalle pero si veis, Faircoin es el centro de todo el ecosistema, de todas las herramientas que se desarrollan por el ecosistema y a partir de ahí estamos desarrollando una serie de herramientas que ya están en funcionamiento y otras que están en proyecto o en desarrollo para que podamos seguir creando todo el sistema completo. Vamos a la siguiente. Para empezar a usar Faircoin tres opciones necesitamos un monedero, eso es lo primero. El monedero lo podemos descargar bien acá en nuestro ordenador o dispositivo móvil. Por ahora para dispositivos móviles solo lo tenemos en Android. Si alguien sabe desarrollar aplicaciones para IOS, para Mac, estáis invitadísimos a participar y colaborar porque no tenemos en Apple todavía. Monedero online que es el sistema de Fairsaving que ahora veremos también un poquillo por encima para el que no se quiera complicar, el que quiera tener monedas de entrada pero no quiera complicarse con la gestión de un monedero que tampoco tiene mayor complicación pero bueno, entiendo que todo esto es muy nuevo y hay veces que a la gente le da un poquito de miedo escénico. En ese caso no nos desanimemos, vamos a tener unos pocos Faircoins y los tenemos en nuestro servicio de Fairshaving o bien a través de diversos servicios que hemos creado como Fairpay, FreedomCorp o Banco de Comos. Ahora hablamos un poquillo de todos ellos. Dale para atrás un momentito. Vale, una vez que tenemos nuestro monedero donde vamos a meter nuestras monedas tenemos que conseguir los Faircoins. Para ello tenemos no tres opciones sino en realidad cuatro pero bueno, estas tres opciones son a través de GetFairCoin y GetFairCoin es una herramienta que hemos desarrollado para poder hacer intercambio de dinero fiat por criptomoneda por Faircoins utilizando transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Vale, la otra opción es contactar con vuestro nodo local más cercano. Ahora hablamos también de nodos locales pero los nodos locales son la extensión territorial de Fairco. Fairco es un proyecto que se organiza globalmente pero necesitamos estar también más terminalmente para que nos podamos interconectar y conectarnos entre nosotros y poder explicar mucho más sencillo. Para eso se están desarrollando nodos locales en prácticamente todo el mundo. En España hay unos cuantos. Si no hay un nodo local en Madrid sí hay pero si no hay un nodo local en vuestra región en vuestra comunidad nos animamos a que creéis uno para que podamos seguir expandiendo todo el sistema y podamos tener un sitio donde poder intercambiar euros por Faircoin sin pasar por GetFaircoin por transferencia bancaria o tarjeta de crédito que lleva aparejado comisiones. No porque nosotros cobremos comisiones sino porque estos servicios están cobrándolas. Y la tercera vía sería a través de una casa de intercambio Birbex es una de ellas donde esta lista de Faircoin se pueden adquirir si queréis hacerlo a través de casa de intercambio y una última vía sería si tenéis un proyecto productivo aceptar los Faircoins para que os puedan pagar con los productos o servicios que ofrezcáis. Ahora ya sí. Las herramientas esto es un poco el desarrollo de todas las herramientas que se están desarrollando y con las cuales podremos utilizar los Faircoins. El Fairmarket es un mercado global en la infografía de la Faircity de antes podréis ver también todos los enlaces y al final de la presentación están todos los enlaces a todas estas herramientas para que podáis entrar en las páginas web y profundizar un poco más en lo que es cada una. Fairmarket en último término es un mercado global donde cada uno puede tener su tienda. Su tienda no sus productos. No es un bazar gigantesco donde hay un montón de productos de todo el mundo sino que donde podemos organizar y crear nuestra tienda y dentro de nuestra tienda vender nuestros productos en Faircoin. Fairmarket también es un proyecto que lo que se permite es desarrollar estamos desarrollando las compras colectivas intentar unir fuerza de compra para no solo mi proyecto proyectivo sino que podamos ayudarnos entre nosotros y crear redes de solidaridad entre productos que se están ofertando ahora mismo en Faircoin y que podamos comprar cuantos más seamos cuanto más fuerza compradora seamos más fácil vamos a conseguir primero un ahorro de costes cuando traemos productos de otros países una eficiencia en costes por evitar que cada producto que yo pido tenga que venir un transporte para traérmelo con lo cual también es un proyecto interesante que estamos desarrollando junto con la canica aquí en Madrid la canica está mucho más fuerte con el tema de compras colectivas ahora mismo pero también es un ejemplo de cómo podemos ir relacionándonos entre nosotros porque Faircop no es un proyecto cerrado no es aquí estamos Faircop aquí están nuestras herramientas si los crees los has y si no o no sino que de lo que se trata también es de que nos interconectemos que creemos un ecosistema vívido y con fuerza en el que no solo está lo que se está haciendo desde Faircop que no es más que desarrollo de herramientas sino que podamos interconectar con el resto de proyectos colectivos cooperativas comercios que están intentando cambiar las cosas y que lo tenemos que hacer entre todos no lo va a hacer un solo proyecto solo sino que esto tiene que ser algo que hagamos todos conjuntamente Fairmarket es una de las herramientas que permite hacerlo Getpercoin lo hemos visto antes es la plataforma de intercambio es donde podemos acudir para poder intercambiar nuestros euros por Faircoins a través de tarjeta de crédito o de transferencia bancaria Freedom Co es una cooperativa de trabajadores es una sociedad cooperativa europea que hemos creado esta es la única herramienta legal es decir legal en el sentido de que está constituida y con Faircov es una cooperativa pero no en el sentido legal sino en el sentido de lo que es la cooperación entre todos nosotros pero no tenemos un CIR no tenemos una figura legal con Faircov con Freedom Cov sí porque Freedom Cov lo que pretende es ser una herramienta que permita a la gente que quiere desarrollar proyectos productivos y que por los motivos que sean bien porque no tienen dinero para empezar a pagar autónomos bien porque no quieren siquiera hacerlo podamos utilizar Freedom Cov como herramienta de facturación y poder quitarnos nosotros de la ecuación poder seguir desarrollando nuestros proyectos productivos sin que la fiscalidad del sistema nos agobie y sin que nos agobie la financiación porque no la tenemos porque tenemos que empezar a pagar impuestos desde el minuto cero produzcamos o no produzcamos con lo cual Freedom Cov es una herramienta muy interesante además es una sociedad cooperativa europea no es una cooperativa formada en España sino que es una cooperativa formada a nivel europeo para que se pueda utilizar en toda Europa y esperamos que en un futuro también con el resto de continentes UseFercoin es un directorio es un directorio porque es importante pues está muy bien que estamos desarrollando este proyecto es fascinante pero ¿dónde puedo gastar UseFercoin? con UseFercoin lo que hemos pretendido es crear un directorio donde todos podamos saber cuáles son los proyectos que van aceptando Faircoin de tal manera que podamos ir al lugar más cercano de nuestro domicilio y a medida que se vayan añadiendo más proyectos a través de los nodos locales podemos empezar a gastar nuestros Faircoins por lo mismo Faircoin no es un proyecto para que acumulemos la moneda y nos hagamos ricos el día de mañana en un cementerio sino para que podamos gastar ese dinero y gastar esos Faircoins en proyectos que realmente nos interesan ¿vale? FairSaving es el sistema de ahorro que ofrece Faircom una de las cuestiones que es importante tener en cuenta sobre FairSaving si alguien se anima a tener Faircoin si no quiere descargar su monedero y demás si utiliza esta acción es que los Faircoins si hay un compromiso hay que mantenerlos durante 6 meses en el servicio de FairSaving una vez que han pasado esos 6 meses puedes disponer libremente de tus Faircoins esto lo hacemos para poder tener esos Faircoins también como reserva de valor ahora mismo estamos en una fase inicial y en las fases iniciales lo que tenemos que hacer es crear valor del proyecto con lo cual entre eso y que tampoco tenemos hay unos cuantos pero no pero a lo largo del planeta con lo cual no tenemos muchos sitios donde gastarlos por ahora por eso interesa guardarlos no que nos desesperemos y los vendamos sino que nos los quedemos hasta que podamos gastarlos esa es un poco la filosofía que hay detrás FairPay es un sistema de pagos que se ha desarrollado con compañeros de Castellón con compañeros de Castellón que lo que se ha desarrollado es un sistema estupendo de pagos es un sistema que va a poder utilizar tanto comercios como usuarios se compone básicamente de dos herramientas un datáfono un TPU un terminal punto de venta como lo que tiene cualquier comercio instalado en el móvil y una tarjeta en la tarjeta esto es como una tarjeta de débito de crédito pero de débito sí con tecnología NFC que nos va a permitir cargar aquí nuestros Faircoins y poder ir a la tienda y pagar con nuestra tarjeta no necesitamos llevar un monedero Android ni en el móvil y es tan sencillo como llevar nuestra tarjeta cargarla con Faircoins y va al comercio y el comercio con el móvil esto lo estamos viendo cada vez más en la tecnología NFC que es tecnología contactless nuestras tarjetas de crédito cada vez todo lo tenemos más que simplemente pasando la tarjeta con esta tecnología quedaría pagado el producto y nos podríamos ir la tienda lo tiene muy sencillo porque tiene una TPU muy sencilla de utilizar en su móvil yo tengo mi tarjeta estamos simplificando la forma en que podemos utilizar los Faircoins para que se puedan utilizar de manera efectiva y eso lo hemos conseguido con Fairpay Fairfans son fondos que tiene la Fairco que son fondos que maneja Fairco para que en un futuro se puedan utilizar para desarrollar una serie de proyectos que lo veremos al final son ¿cuántos son? ¿10 millones? más o menos son unos 10 millones de Faircoins los que hay en esos fondos ahora mismo Faircoin cotiza el valor fijo que tenemos marcado por asamblea y más o menos es el valor que se está reflejando en los mercados son 60 céntimos por cada Faircoin esto significa que empezamos a tener una cantidad importante de dinero en los fondos para poder desarrollar proyectos en el futuro es un poco de lo que se trata también es importante saber antes de continuar quizá que Faircoin es una moneda que desciende de Peercoin Peercoin es una moneda que se creó hace mucho tiempo también con una serie de características sociales Faircoin es un fork de Peercoin y es una moneda que no tenemos muy claro todavía es un poco como el Satoshi no sabemos quién es el que la creó pero sí que sabemos que cuando la creó la abandonó es una moneda que estaba abandonada en Riturán tuvo conocimiento de que esta moneda estaba abandonada no tenía prácticamente cotización con lo cual aprovechó y le adquirió la mayoría de la moneda ahora mismo casi el 80% del total de monedas está en manos de la cooperativa del ecosistema de la comunidad queda un remanente que sigue en Birnex que ya veremos cuánto dura esa es un poco la idea también que al final termine en manos en la medida de lo posible dentro del ecosistema no es algo posible seguramente pero bueno por lo menos está la intención en cualquier caso Faircoin es una moneda que al adquirirla por Riturán y crear el proyecto de Fairco una parte importante esos 10 millones los dejó en manos de la Fairco para poder distribuir luego entre proyectos ¿vale? esto es interesante que lo sepamos otras herramientas que se están desarrollando que están vinculadas a Fairco es Copshares Copshares es una plataforma de crowdfunding si alguno queréis realizar un proyecto de crowdfunding os invitamos a que le echéis un vistacillo en Copshares se puede apoyar proyectos bien con euros bien con Faircoins con lo cual os invitamos a todos a que lo utilicéis si tenéis algún proyecto que queréis desarrollar y Banco of Commons Banco of Commons es también es un banco cooperativo que estamos desarrollando Banca Cooperativa junto con Banca Ética Italiana con FIARE aquí en España con licencia bancaria es decir es otro de los proyectos legales no es un proyecto de Fairco es un proyecto en el que Fairco participa activamente pero es un proyecto independiente a través de licencia bancaria de Banca Ética en Italia lo que pretendemos hacer es un poco la misma filosofía con Freedom Co que podamos tener nuestras herramientas bancarias fuera del sistema bancario tradicional sin fiscalización por parte del sistema bancario tradicional y pudiendo utilizar cualquier tipo de moneda ahora mismo Banco of Commons se está desarrollando para que sea un sistema multimoneda podemos tener dentro de nuestra cuenta Banco of Commons igual que Coins que Ether que Faircoins por supuesto incluso euros podemos hacer transferencias directamente desde Banco of Commons a nuestras cuentas corrientes tradicionales euros obviamente pero si podemos convertir nuestros Faircoins a euros o bitcoins o al revés dentro del propio sistema sin tener que salir de ello en un futuro la idea es que se siga desarrollando Banco of Commons para poder integrar también monedas sociales porque lo que pretendemos al final lo que se pretende con este proyecto es crear un sistema bancario alternativo al sistema tradicional y en el que quepan todas las monedas que tengan corte social con lo cual dentro de eso entendemos que las monedas sociales son una parte importante dentro de todo el proyecto de crear valor y de crear un sistema alternativo Faircoins no compite con monedas sociales en absoluto cada una tiene su espacio y cada uno tiene su porqué y su sentido lo que pretendemos es ir más allá es crear un sistema más amplio y más heterogéneo de lo que puedan ser las monedas sociales que son muy interesantes porque yo creo que es un sistema muy interesante para que la gente podamos abrir nuestras mentes y saber que hay vida más allá del euro y de los bancos y que podemos utilizar otro tipo de monedas pero tienen sus limitaciones con Faircoin lo que pretendemos es saltar esas limitaciones y que al final todos los sistemas de monedas alternativos que podamos utilizar se utilicen de verdad y que podamos crear un sistema alternativo si os dais cuenta hablo mucho de crear sistemas alternativos viables el sistema se basa mucho en que es lo que hay y lo que hay es lo que ellos han decidido y no hay alternativa por eso no hemos podido hacer nada para cambiarlo yo creo que prácticamente todos somos conscientes en mayor o menor medida que las cosas no funcionan no funcionan para nosotros pero no hay alternativa para cambiarlo intentamos hacerlo intentamos crear proyectos alternativos pero al final siempre nos pasa lo mismo llegamos a la parte de los dineros y en la parte de los dineros estamos mal porque vamos a un banco a pedir dinero que no me lo van a dar porque soy una cooperativa y no le interesa o directamente ni me van a escuchar con lo cual muchos proyectos se pierden en el camino por una cuestión de financiación si podemos superar ese momento en el que el dinero deja de ser un problema porque tenemos una alternativa yo creo que puede todo este sistema puede dar un impulso no solo a la propia FESPO sino a todos los proyectos que estamos desarrollando entre todos sobre todo los proyectos que encuentran dificultades a la hora de encontrar financiación que prácticamente tarde o temprano terminamos encontrándonos con la situación unos y otros los recursos de PERCOM son los PERFANS de los que hablaba antes tenemos tres fondos básicamente es el fondo del sur global que es un fondo para desarrollar proyectos en el sur el fondo de los comunes que es un fondo que se utilizará para desarrollar proyectos que fomenten el conocimiento libre y la creación libre y los fondos de infraestructuras tecnológicas que son fondos destinados a crear proyectos con base tecnológica tenemos estos tres fondos todavía no están disponibles no están no los estamos utilizando estamos ahora mismo en un momento primero de estabilizar y de crear un sistema después de tres años porque PERCOM tiene escasos tres añitos ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos una serie de herramientas que nos permite y una serie de visibilidad y de ecosistema que nos permite aposentarlo afianzarlo hacerlo más fuerte y hacerlo crecer a partir de ese momento no sólo lo que se está haciendo desde PERCOM y utilizar las herramientas que estamos desarrollando para crear un sistema económico alternativo sino también para adaptar de fortaleza y de valor a la moneda en sí misma para que esos fondos puedan tener el mayor valor posible y podamos hacer muchas más cosas con ellas que las que podríamos hacer a día de hoy que empieza a ser algo nada desdeñable un poquito sobre cómo nos organizamos en FERCOM en FERCOM tenemos básicamente tres formas de organizarnos por un lado en las asambleas abiertas los proyectos o los grupos de trabajo que son claves dentro del ecosistema tienen sus propias asambleas nos reunimos mensualmente al final tenemos una asamblea prácticamente toda la semana sino más pero eso está muy bien porque al final nos conocemos y debatemos entre todos y creamos conocimiento e inteligencia colectiva entre todos las asambleas son abiertas cualquiera puede participar es más yo siempre le digo a todo el mundo con el que hablo si os interesa y os apetece conocer más en profundidad el proyecto una de las primeras cosas que os vamos a pedir es que participéis de las asambleas las asambleas es el lugar donde se toman las decisiones las decisiones las tenemos que tomar entre todos cuantos más seamos seguramente mejores decisiones tomemos incluso si nos equivocamos pero lo haremos entre todos y podremos solucionarlo entre todos con lo cual os invito a todos a participar a que entréis en el proyecto y si os parece interesante participéis más activamente de él y participéis de las asambleas en la organización del día a día tenemos grupos de trabajo en Telegram para todos los gustos estáis invitadísimos a participar en cualquiera de los grupos ahora mismo estamos organizados que te ríes todo un montón hay unos cuantos hay unos cuantos pero bueno eso está bien porque si tenemos diversidad podemos ver en cuantas cosas estamos pensando y estamos viendo en que podemos utilizar aplicar y desarrollar alternativas con lo cual insisto os invitamos a que entréis en los grupos si sois nuevos se os redirigirá a través del grupo de bienvenida porque como estáis intuyendo este es un proyecto muy grande con muchísima información de por medio y estamos mezclando tecnología para qué queremos más con lo cual a través del grupo de bienvenida se os va dando un poco de guía para poder tener claro qué es esto de Percop y a partir de ese momento el que os podáis enfocar cada uno en el área o en el proyecto o en el debate que más os interese ¿vale? y por último tenemos el nuevo sistema de distribución de valor que es Percop Work es una metodología que estamos desarrollando ahora mismo dentro de Percop porque Percop se está desarrollando y está yendo muy bien cada vez mejor con lo cual hemos creado diferentes áreas de trabajo como son bienvenida gestión del común comunicación economía circular y TEC son cinco áreas en las que todo el mundo que se involucra dentro del ecosistema puede participar de las áreas de trabajo y estamos creando un sistema en el que distribuimos valor distribuimos trabajo pero también distribuimos valor ¿valor en forma de qué? y TEC a trabajo a lo que me refiero es que todo el trabajo que se está desarrollando dentro de OpenCock Work es trabajo que podemos remunerar porque trabajo voluntario siempre es bienvenido por supuesto y trabajo no falta por mucho que se remunere siempre va a haber algo que tengamos que hacer de más pero si es importante y es necesario cuidar al ecosistema primero porque es algo que debemos incidir cuando creamos un proyecto si es cierto que por la cuestión de los dineros y económica y demás muchas veces lo tengo de manera voluntaria pero también es verdad que para crear un sistema justo tenemos que pensar en que todos podamos vivir dignamente y para eso tenemos esta mala costumbre de comer tres veces al día con lo cual hay que financiarlo de alguna manera con lo cual es un poco en lo que estamos ahora también el poder distribuir y crear un sistema descentralizado basado un poco en la filosofía de la tecnología que estamos utilizando para investigar y buscar nuevas formas en las que podamos trabajar de manera que yo pueda aportar mi trabajo y el ecosistema me pueda remunerar por ello y pueda centrarme más focalizarme más y no tener que andar buscando trabajo por otros lados ¿vale? por lo cual os invitamos también a conocer un poquillo más lo que es la forma en la que estamos empezando a desarrollar el área de trabajo y por supuesto sois bienvenidos a participar a participar en él vamos allá en cuanto a los nodos locales estoy yendo muy rápido pero por intentar que Enric también entre un poquillo ¿vale? los nodos locales son la extensión territorial de CERCO es el enlace entre los proyectos y las iniciativas locales individuales con el global es un feedback constante que tenemos desde lo global a lo local de lo local a lo global que es un poco la idea que tenemos no solo lo que pensamos a través de internet y esos debates tan sesudos que tenemos a veces y tan intensos y tantos pero sino que también podamos tener feedback de lo que está pasando en el mundo real en la vida real en lo local a través de los nodos locales las funciones pues es un punto de bienvenida a CERCO todo el que se acerque a nivel local puede venir al nodo local acercarse les contamos que es lo que estamos haciendo sirve también para difundir PERCOP en el territorio en la bioregión para dar talleres charlas conexión con la red de PERCOP y proyectos locales como decía antes PERCOP no es un proyecto cerrado en sí mismo sino el que lo que pretende es tener esta interacción con proyectos locales de los que nos alimentemos unos y otros nosotros ofrecemos herramientas vosotros ofrecéis experiencia conocimiento nos juntamos todos y boom sale el amor GET PERCOP es un punto de intercambio también con efectivo la ventaja que tiene el cambiar PERCOP en los nodos locales es que como no tenemos tarjetas de crédito ni transferencias bancarias no hay comisiones esto es algo interesante y que sea el canal de transmisión de los proyectos globales hacia lo local también ¿vale? sale el siguiente ¿qué es lo que se puede hacer? pues un poco lo mismo el contrat nuestro nodo local más cercano si no lo hay pues animaros a crear uno para crear un nodo local solo necesitamos ser tres personas con ganas con iniciativa y con motivación para poder formar parte de todo este ecosistema crear asambleas hacer que el proyecto viva en vuestra región y añadir a más gente que pueda colaborar que pueda conocer el proyecto si no es cuestión de colaborar participar en las reuniones del nodo y las decisiones compartir el tiempo desarrollar talleres charlas dar a conocer PERCOP entre los colectivos PERCOP y PERCOIN y empezar a utilizar PERCOP claro esto es fundamental y para acabar pues bueno aquí os he puesto un poquillo todo es por un lado información sobre bitcoin y blockchain y por otro lado información de los proyectos que están íntimamente relacionados con PERCOP ¿vale? la página web de PERCOP PERCOP COPSHARES es la plataforma de ah no COPSHARES no lo hemos hablado COPSHARES es una ¿cómo la he quitado? COPSHARES vale COPSHARES es una plataforma de inversión colectiva ¿vale? estamos desarrollándola actualmente en breve en breve podremos dar noticias de ellas a través de nuestra página de nuestra página web pero vamos básicamente COPSHARES lo que pretende es ser una plataforma de inversión para cooperativas las cooperativas están teniendo siempre tradicionalmente muchísimos problemas porque los bancos no son proyectos interesantes no son proyectos rentables a nivel sistémico quiero decir con lo cual es muy difícil que las cooperativas consigan financiación lo que pretendemos a través de COPSHARES es crear un sistema para que podamos invertir en esos proyectos que nos parecen interesantes y que creemos no FECOP sino la gente en general creemos que pueden ser proyectos viables y que es interesante que salgan adelante y lo que pretendemos con esta plataforma es que esos proyectos tengan viabilidad y puedan salir adelante ¿vale? hemos estado haciendo un poco distendido porque todo esto es muy denso en cualquier caso esto es un poco lo que yo quería contar